y bueno hoy en la build de esta semana quiero traerles algo y bueno una warframe honestamente que yo nunca he cubierto y esa es nix porque recientemente en mi serie de directos del mes del dolor algunos de ustedes pensaron que me iban a hacer sufrir al tener que maximizar a esta warframe pero ciertamente luego de haber explorado lo que pueda hacer me he encontrado con una bueno una warframe que honestamente me encanta me ha encantado y a tal punto de que bueno originalmente la idea de subirla de nivel se derivó de un castigo y ahorita les estoy les estoy trayendo esta build precisamente porque pienso que nix es una excelente warframe honestamente el hecho de que sea la menos usada en todo el juego no quiere decir que sea mala ni mucho menos mediocre honestamente esta es una warframe fenomenal y muy divertida particularmente con la build que les traigo hoy así que si están interesados interesadas en conocerla entonces quédense conmigo este ratito que ya empezamos y bueno la idea detrás de esta nix no puede entenderse sino vemos primero sus habilidades porque ciertamente es una parte muy importante además de que es la primera vez que cubro a nix y por tanto no voy a asumir que todos ustedes conocen el funcionamiento de esta warframe sin contarle que bueno como les había dicho es la menos usada de todo el juego y por tanto eso quiere decir que es subestimada bastante pero bueno su primera habilidad es control mental la usa sobre un enemigo tiene una cierta duración ese enemigo básicamente será controlado por nix se convierte en una suerte de torrata con patas no hacerle daño al enemigo en ese periodo en el que está tambaleándose hace que incremente el daño que produce este enemigo pero ciertamente a los efectos de esta build el factor importante de control mental que vamos a emplear acá es el hecho de que ese enemigo también es invulnerable es invencible por el tiempo que dura el control mental lo cual lo vamos a aprovechar muy bien ciertamente una habilidad que más allá de el uso que vamos a ver acá no representa mucho la segunda habilidad de nix son los haces psíquicos los cuales producen una cierta cantidad de bueno saetas o de haces que afectan a los enemigos destripándoles sus o eliminándoles sus defensas y también ralentizándolos un poquitito acá en esta build lo que vamos a estar haciendo fundamentalmente es utilizando los haces para destripar defensas lo que tiene hace psíquicos es el hecho de que posee un alcance limitado porque incluso con el aumento de haces pacificadores que ya lo veremos en la build apenas si tenemos nueve en total o sea que podemos afectar a nueve enemigos con cada utilización de la habilidad no obstante es una habilidad relativamente barata ahora llegamos a una de las partes más interesantes de este concepto de nix y ese es el uso de señuelo porque le hemos tomado el señuelo de loki y lo hemos puesto en nix y también estaremos utilizando específicamente el aumento de señuelo de daño y habremos la interacción porque la idea de esta build es combinar control mental con señuelo para crearnos nuestro propio vamos a decir primer de estados con patas no porque hemos escuchado hablar de armas que sirven para vamos a decir provocar muchos efectos de estado hemos escuchado de acompañantes que sirven para lo mismo pero ciertamente el concepto de un enemigo para aplicar múltiples efectos de estado es bastante novel y ciertamente eso lo conseguimos con señuelo y el aumento de señuelo de daño por supuesto se lo genera una suerte de figura espectral del warframe que es atacada por los enemigos pero acá también como usamos el señuelo de daño la podemos usar sobre los enemigos haciendo que estos ataquen al enemigo afectado por señuelo que además refleja el daño que recibe potenciado parecido a lo que hacen los masos de octavia y en el sentido que refleja el daño no lo refleja de la misma forma pero bueno y también aplica una cierta cantidad de estados hasta cinco estados aleatorios a los enemigos que ciertamente ven ese daño reflejado así que eso ya veremos su funcionamiento cuando lleguemos a la build y finalmente tenemos absorber absorber acá la vamos a estar usando con el aumento de asimilar es el famoso aumento de la terminator nix es tal vez lo que más muchos conozcan de esta warframe al usar la habilidad la warframe se vuelve súper lenta no puede ni saltar no puede sprintar pero puede moverse al tiempo de que tiene el campo de absorber activo que lo que hace es que bueno absorbe todo el daño que pudiera recibir o que fuera a recibir a la warframe compitiéndola en temporalmente invulnerable el tiempo que va drenando en una cierta cantidad de energía por segundo no obstante estos son de manera general o este es de manera general el funcionamiento de las habilidades de una warframe como nix su pasiva por supuesto es que los enemigos son un 20% menos precisos cuando atacan a nix y por supuesto a nix prime no obstante lo interesante acá es la build y esta build apenas se ha llevado tres formas y como pueden ver no hacemos honestamente mucho énfasis en nada porque tenemos tres aumentos la idea original era la de usar cuatro aumentos y ciertamente lo pueden usar con monstruo mental pueden usar cuatro aumentos en esta build pero decidí no usar monstruo mental porque al final el daño de control mental el año del daño del enemigo control realmente no es algo que vayamos a necesitar ni de lo cual vayamos a depender y ciertamente aerodinamizar ayuda muchísimo pero bueno arrancamos con equilibrio continuidad arconte redirección prime flujo prime asimilar que es el aumento de la cuarta señuelo de daño que es el aumento del señuelo de loki asas pacificadores que es el aumento de la segunda habilidad de nix aerodinamizar con poder ascendente en el aura preparación como nuestro modo de exilus y ágida arcana y eficiencia de muda como nuestros arcanos eficiencia de mudas obvias para incrementar la duración de las habilidades de nix como vamos a estar usando asimilar y absorber muy a menudo eso quiere decir que podemos preservar muy bien los escudos sin contar de que la combinación de señuelo con control mental hace que los enemigos se vean distraídos por nuestro señuelo y por tanto todo eso se combina para hacer que nix por regla general conserve sus escudos y por tanto puede usar eficiencia de muda con un poco más de tranquilidad e incrementar de esa forma la duración de las habilidades de nix no obstante la idea de usar también redirección prime conejida arcana se deriva del hecho de que bueno no queremos solamente tener a absorber como nuestra única mecánica defensiva y no queremos depender en exceso de las distracciones que provocan el enemigo afectado por control mental y señuelo sino además queremos tener otra mecánica y esa otra mecánica es el shield gating no ejida arcana por supuesto regenera nuestros escudos mientras esa regeneración esté activa nuestro shield gating está activo y por tanto somos prácticamente invencibles siempre digo prácticamente y no completamente porque si nos afectan con efectos de estado toxina cortantes esos ignoran escudos pero bueno sirve para muchos tipos de daño y por supuesto redirección prime nos permite incrementar el umbral de invencibilidad proveído por el shield gating a 2.5 segundos lo cual bueno evidentemente es muy 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 positivo el resto de la build es bastante entendible a pesar de su naturaleza poco corto sobre todo por los tres aumentos el uso de equilibrio se deriva del hecho de que bueno literal vamos a generar muchos orbes de salud ya veremos a la compañía en un momentito y por tanto podemos aprovechar el vamos a decir esa manera de regenerar nuestra energía preparación regenera toda nuestra energía desde el principio de la misión lo cual nos permite usar todo el titenix desde el principio incluido a absorber en escenarios donde haya altas densidades de enemigos eso puede ser un poco complicado sobre todo empezando la misión pero con preparación se resuelve ese problema por supuesto continuidad arcón te la usamos porque bueno al aplicar efectos de estado con señuelo podemos activar la bonificación de continuidad arcón te cuando ese efecto es toxina e igualmente por supuesto el uso de flujo para ampliar nuestras capacidades de energía y aerodinamizar para bueno aplicar un poco de eficiencia tener un poco más de eficiencia en ese drenaje por segundo que nos presenta absorber sobre todo porque tenemos a similar y lo vamos a estar usando constantemente esta build viene complementada con cinco fragmentos de arconte tenemos dos fragmentos de arconte carmesí y tao forjados que añaden un poco de fuerza de poder eso es para que los ases psíquicos destripen todas las defensas desde el principio de la misión no obstante también pueden optar por duración acá en lugar de fuerza de poder o si no tienen los tao forjados pueden optar por los normales igualmente como tenemos poder ascendente los ases psíquicos van a poder trabajar muy bien lo que pasa es que no son tan efectivos en el 100% de las circunstancias es una cuestión ya de vamos a decir de cuidado extraordinario el usar estos dos de fuerza de poder pueden usar uno de fuerza de poder una duración si así lo desean en fin la configuración de estos carmesí tao forjados puede ir en múltiples direcciones igualmente le he puesto dos fragmentos celeste de arconte tao forjados primero porque bueno tengo tengo bastantes fragmentos de arconte celeste y por lo que por la otra es porque bueno añaden más energía a la warframe todavía y finalmente tenemos este fragmento ámbar de arconte tao forjado que incrementa la velocidad de lanzamiento en un 37.5% honestamente si tienen más fragmentos de arconte carmesí pueden quitarle estos dos celestes y cambiarlos por carmesí ponerlos de duración en este caso porque si tienen dos de fuerza ya pueden poner dos de duración en fin la configuración acá de los fragmentos de arconte puede ser muy variado lo que sí les recomiendo es al menos tener un ámbar para así acelerar el lanzamiento de las habilidades de nick sobre todo para o a la hora de salir de su cuarta habilidad en cuanto al acompañante estaremos llegando estaremos llevando perdón a mi querido verman prime ustedes ya lo han visto en numerosas ocasiones esta vez les llega en su variante más ofensiva con deconstrucción del sintetizador la idea es combinar por supuesto el hecho de que el sentinel ataque con deconstrucción del sintetizador y como usamos el verglass prime toca asiste en la eliminación de muchos enemigos lo cual permite el emplear esta deconstrucción del sintetizador para generar muchos orbes de salud y con un equilibrio que veíamos en la piel de la huapel evidentemente arrasar solucionar el problema de nuestra economía de energía asimismo tenemos vínculos y spigo que añade más eficiencia vimos que estábamos usando lo dinamizar en la build este añade un poquito más de eficiencia igualmente por supuesto vínculo reforzado como los escudos pasan de los 1200 recomendados pues bueno tenemos un 50 por ciento perdón un 60 por ciento extra de cadencia de fuego negar que es uno de los mejores preceptos de sentinela que literal limpia efectos de estado lo cual es muy positivo sobre todo en una build donde una de nuestras uno de nuestros métodos de defensa es chill gating el resto es bastante estándar con duplex guardián instinto animal prime redirección calculada y aspiradora el resto es bastante bastante estándar en estos acompañantes por supuesto que complementando nuestro ver prime viene el verglass prime esta es otra build que ya les he mostrado en numerosas ocasiones también dos formas con despedazar prime los tres los tres mods del vigilante que le podemos poner a primarias fervor armamentos y suministro alto voltaje fuerza malignia munición escarchada para crear frío con corrosivo y contagio tembloroso para esparcir esos efectos fríos y bueno congelar a más enemigos complementando así la capacidad de control de cualquier warframe pero en específico de esta build así que es en general es la configuración de esta nix bien interesante no obstante nada esto les va a servir de nada si no lo demostramos en una misión así que vayamos con esa prueba de campo y a los efectos los he traído a esta alquimia mi misión preferida actualmente en warframe esta alquimia específicamente es una fisura omnia dentro del camino a ser como pueden ver ya me están azotando desde el principio así que veamos a qué va esta nix primero que todo lo que podemos hacer cuando nos veamos en esas circunstancias donde perdamos los escudos es activar por supuesto nuestra terminator nix podemos rolar para acelerar un poco su movimiento si así lo queremos en lo que nuestros escudos se recuperan pero un aspecto importante acá es de inmediato buscarnos un candidato para nuestro señuelo y lo primero que tenemos que hacer es usar señuelo seguido de control mental y como pueden ver señuelo y control mental funcionan perfectamente junto con este enemigo haciéndolo invencible y haciendo que por demás cada vez que sea atacado esparza estados a todo el que trate de golpear lo pueden ver hay una gran cantidad de enemigos ahorita afectados por estados y vuelvo ahora lo que tenemos que hacer es simplemente barrer con todo si tenemos algo particularmente duro de roer que no podamos moler no podamos que no podamos moler de manera individualizada simplemente le lanzamos los ases psíquicos les destripamos todas sus defensas y honestamente este es el bucle jugable de nix nos buscamos un candidato le metemos el señuelo y luego de eso simplemente le activamos el control mental para que así se convierta en una suerte de de cedo portátil con patas que a la cual no tenemos que utilizar mucho honestamente mantiene distraído a los enemigos esparce los estados al tiempo de que nix es completa y absolutamente invencible se puede decir que esta es una warframe especialista en armas pero en un sentido raro no porque puede destripar armaduras ciertamente puede destripar armaduras perfectamente sin ningún tipo de problema con su segunda habilidad tiene bueno literal un ayudante permanente que le permite esparcir estados a todos los enemigos al tiempo que hace que esos mismos enemigos se enfoquen en este ayudante que tenemos ahorita y todo ello se ve además acicatado por el hecho de que esta es una warframe bueno inexpugnable como pueden ver apenas si pueden tocarme cuando estoy en asimilar una warframe que honestamente es ideal para ese tipo de misiones un poco más estáticas cosas como repito alquimia defensa hasta cierto sentido supervivencia también esas misiones donde no requieran un alto grado de movimiento en esas misiones esta warframe es increíblemente eficaz si les soy sincero gracias a su capacidad de ser intocable como pueden ver tengo activado asimilar como estamos generando mucha energía y lo hacemos muy a menudo la warframe apenas está perdiendo energía y como eliminamos a todo lo que tiene o a todo lo que está a nuestro alrededor sin mucho problema evidentemente no necesitamos preocuparnos del tema de la economía de energía con esta warframe algo muy curioso que también tiene asimilar es el hecho de que no solo vuelve invulnerable a Nyx sino que también vuelve invulnerable al centinela si lo tenemos en este caso como pueden apreciar mi burn prime es invencible o invulnerable en estos momentos lo cual facilita muchísimo el tener activado todos esos preceptos de centinela que tanto nos gustan todo el tiempo sin necesidad de que bueno de vez en cuando se nos desactiven porque explota el sentinela debido a bueno al daño normal que recibe por eso es algo realmente interesante el hecho de que al tiempo de que tengamos la habilidad activa la cuarta habilidad activa también podemos usar a nuestro sentinela de manera permanente sin que se vea expuesto al daño en ningún sentido por tanto podemos usar variantes un poco más ofensivas también ya no sólo del burn sino de cualquiera de sus sentinelas preferidos ciertamente que no se llamen el nautilus porque bueno de jalar el nautilus a un anulador la van a pasar muy mal con todas estas habilidades que tenemos activas en estos momentos pero sinceramente este es Nyx como pueden apreciar literal se pasa por sus partes íntimas a una misión del camino de acero que para muchos warframes en solitario sería un poco peligroso honestamente en términos de daño pero Nyx puede andar sin preocupación ninguna es literalmente intocable infranqueable invencible y por tanto muy fácil de usar honestamente el hecho de que esta warframe recibirá una remasterización en un futuro muy cercano es un poco gracioso porque es la menos usada y la razón por la cual recibe esa remasterización porque es la menos usada del juego pero eso no quiere decir que esta es una warframe mala o que es una warframe mediocre para nada su única debilidad es que no tiene potencial de área de efecto ahí viene nuestro querido acólito al cual déjame quitarme el coso encima lo vamos a destrozar en un momentito porque sencillamente lo podemos caer a pero algo bien interesante que podemos hacer con el acólito también es utilizar el señuelo de daño al tiempo de que también utilizamos el control mental sobre ese acólito lo que pasa es que al tener ese control mental activado sobre el acólito todo el tiempo lo que hace es que nos drena nuestra energía pero sí técnicamente podemos usar el combo del control mental y del señuelo con nuestro querido acólito el cual por supuesto no duró mucho eso sí para poder activar este combo y es un combo que ciertamente no es vamos a decir no es único de nix ni mucho menos porque bueno usa dos habilidades que se donan el gelminto el control mental de nix es una de las habilidades que es la habilidad que nix dona gelminto y el señuelo es la habilidad que lo que dona gelminto y por tanto este es un combo que podemos replicar tanto en nix como en lo que lo cual es bastante gracioso porque históricamente lo que es un warframe que toma muchos conceptos de nix pero bueno para poder usar el combo asegúrense primero de usar el señuelo y luego usar el control mental porque de hacerlo al revés o sea de usar el control mental primero déjame quitarle la sobre guardia de usar el control mental primero y el señuelo después el control mental se le quita al enemigo por tanto para no gastar energía usen primero el señuelo y luego usen el control mental para así garantizar de que nuestro señuelo esté debidamente controlado y nada esta es nix honestamente una warframe súper divertida menos a mí me encantan estos estilos de juego sobre todo para misiones estéticas de warframes intocables no es una tanque no es una warframe de apoyo es una especialista en armas media rara porque bueno esparza estados por todas partes al tiempo de que es incocable al tiempo de que destripa todas las defensas de los enemigos con todo lo cual ayuda muchísimo a las armas que usa pero honestamente si pudiéramos o si tuviera yo que señalar una debilidad de esta nix es precisamente su falta de potencial de área no su segunda habilidad no abarca mucho en términos de la cantidad de enemigos que afecta al mismo tiempo y eso ciertamente puede disminuir el potencial de uso no obstante eso no quiere decir que es una habilidad mala para nada porque es capaz de destrozar todas las defensas eso quiere decir escudos y armaduras así que esta build ciertamente no sé si se va a mantener vigente cuando salga la remasterización de nix con come y los cinco destinos pero quería hacerla para dejar constancia de el excel lo buena que es esta warframe lo muy 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 buena que es nix y el hecho de que actualmente es una de las frames más infravaloradas del juego tal vez la más infravalorada porque es la menos usada teniendo todo este potencial bueno ustedes han visto literal pasearme por esta alquimia sin sudar sin verme presionado bajo ningún concepto sin verme tensionado por ningún enemigo cada vez que quiera es empezar a esparcir estados simplemente me alquilo uno de los enemigos con control mental y como ustedes pueden ver la warframe bueno el enemigo más bien empieza esparcir estados controlado por nix y gracias a señuelo una build muy única honestamente que si le soy sincero también no fue idea mía esto fue una recomendación de uno de los sobrinos que me acompañó en estos directos del mes del dolor y que me sugirió la idea de mezclar el señuelo de loki con el control mental de nix y yo dije oye pero tú que parece pudiera ser una muy buena idea y al final todo ello desembocó en esta build que les he traído el día de hoy que bueno espero les guste honestamente espero les guste si quieren checarla no es una build muy cara lo cual es muy bueno porque nix la van a remasterizar aunque según digital extremes no será una remasterización profunda pero bueno esperemos que esa remasterización nos permita hacer más cosas todavía con esta build porque ciertamente me gusta mucho de este estilo muy particular sin contar que es una warframe en general nix muy buena que me divierto muchísimo y es ideal para este tipo de misiones por lo que bueno espero que les haya gustado y por mi parte ya va siendo todo por ahora si les gustó el vídeo a la redundancia lo encontraron interesante porfa consideren darle me gusta no olviden suscribirse al canal para más cosas en el futuro y checar las opciones para miembros y patrones que ayudan a mantener viva la operación todos los enlaces relevantes los van a encontrar en la descripción del vídeo también pueden checar mis directos que actualmente por motivos de apagones y motivos de cortes de energía acá en ecuador están suspendidos al menos hasta la semana que viene pero espero que ya la cosa se normalice en el futuro no muy lejano pero bueno puede checar los directos donde entre otras cosas bueno se me ocurren estas idiotas bueno no se me ocurren a veces los sobrinos me plantean estas idiotas que a mí en lo personal me encantan para las builds y bueno a lo mejor si ustedes tienen alguna propia que quieren que yo implemente pueden checar los directos que repito son miércoles viernes sábados y domingo no obstante a todos y todas muchísimas gracias por haberme acompañado me quiera que estén que pase un excelente día por noche y se me cuidaré porque nos estaremos viendo a la próxima chao chao y